Curso de panadería pan baguette, arabe, de chía, de yuca, integral, vizcarra, sin gluten, centeno, de pita, etc. Descripción del curso. A través de este curso tendremos información general sobre la preparación de la masa. Las etapas que abarcan el procesamiento del pan y las masas especiales que actualmente se trabajan en panadería. Pero además las principales recetas y técnicas para elaborar pan de diverso tipo y aplicaciones con el mismo. La evolución que ha tenido la fabricación del pan ha permitido mejorar sustancialmente su calidad, más blancos y digestibles. Lo que ha provocado la extensión del negocio panadero y avanzar cada vez más en las técnicas para su elaboración. Pan saludable. Pan saludable. Hay personas que deciden prescindir de él con la idea de bajar de peso, pero los nutricionistas nos indican que no es adecuado. Nos aporta fibra e hidratos de carbono, indispensable para nuestro cuerpo. El funcionamiento de la panadería. Las claves para instalar una panadería. En muchos países latinoamericanos y de Europa son tradicionales los desayunos en una buena panadería que incluya cualquier delicioso producto derivado de la harina. Un café y un pastel o dulce para el postre. Además el consumo diario del pan es uno de los más elevado en estas regiones, lo que hace de las panaderías un negocio muy rentable en toda época. 1. El pan como negocio. 2. Necesitas de personal experto en la materia. 3. Escoge una excelente ubicación. 4. Mezcla la tradición con un buen servicio al cliente. En el siguiente enlace se presenta información de los puntos anteriores. 5. Curso de cocina. Referencias. Cursos de cocina, bebidas, pastelería y repostería. Curso de bombonería y chocolates. Curso de cocina básica. Curso, el arte de la repostería. Curso de repostería y decorado. Curso dulce repostería. Curso de repostería divertida. Curso de cocina, bebidas, pastelería, 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 Gracias.